Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl Sí, bueno, yo antes del partido también hablé con algunos compañeros de lo que significaba, más allá de que ya el tercer título es el más importante del país pero en lo personal más importante aún porque, como decís vos, ya hemos hablado varias veces de que, bueno, por la vida que tuve también, sacrificada, para mí es más que un premio es orgullo a mí mismo, yo ya estoy orgulloso de mí y de mi familia que también obviamente me apoya y el sacrificio de cada día y a la gente decirle que los sueños se cumplen, que hay que trabajar para eso de que obviamente nada va a llegar a tu casa y estés vos sentado hay que trabajar y aunque te caiga, levantarse de nuevo y de eso se trata la vida de tratar de siempre poner la actitud que es lo que por ahí siempre le voy a remarco a mis compañeros y lo que le puedo exigir, quizás este, pero bueno, resumiendo todo, contento por nuestra gente, contento por toda la hinchada y bueno, toda la gente también que hace trabajo invisible que te dije que no, a veces no salen a la tele que no trotamundos.cl es una presentación de disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit disponibles en tiendas y en Skechers.cl y Barraca de Fierro Seisaguirre todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl y Barraca de Fierro